Hoy estamos en contacto con más de 2.300 empresas que publican o han publicado diversos puestos a través del Departamento de Desarrollo Profesional. El objetivo es que este número crezca cada vez más, viene creciendo ya en los últimos años, para poder darle más oportunidad a los alumnos, a los graduados, a la gente del MBA, más oportunidades de emplearse. A su vez con estas empresas se desarrollan actividades, vienen a la universidad, presentan sus programas de jóvenes profesionales, de pasantías y distintos temas que a ellos les interesa abordar para convertirse en una marca empleadora interesante para los alumnos y a su vez para que los alumnos sepan qué es lo que están necesitando esas empresas e ir con más oportunidades a la hora de postularse. A su vez cuando una empresa se ha posicionado como un líder en determinado segmento, se lo invita a dar charlas para sus pares, para otras personas, para colegas de recursos humanos y así seguir trabajando en esta relación universidad-empresas.